¡Preparen su café que les traemos un programa super cargado! Así es, información importante a nivel nacional e internacional, invitados especiales, artistas, modelos... ¡Mola! ¡Qué dedica! Pero ya vayamos chicos, chicos, pausa, porque hoy es un día sumamente especial para nosotros, porque uno de nuestros millennials está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a Cristian! ¡Aplausos para Cristian! ¡Eso no lo sabía! La tarea del día de hoy es por favor ir a las redes sociales de Cristian, a las redes sociales de Millennial Chic y etiquetar con el hashtag ¡Feliz cumpleaños a Cristian! Y también hashtag Millennial's fue de serie. Así es, porque... Pueden revisarlo en nuestras redes sociales, arroba Millennial Chic con doble N y con doble L. Estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube también nos pueden abrir. Y para sintonizar chicos, www.tneoradio.com Arroba Laura Suárez V A. Arroba Montilla Cesar 11 Arroba Gabo Valle Seca, estamos en vivo en Instagram ahorita mismo Y arroba Cristian Castillo punto 4 chicos Pero no podemos empezar este programa sin agradecer antes a nuestro equipo de producción En la presidencia de la radio tenemos a Caroline Méndez En la producción general José Oquendo Esa es una producción nacional independiente 28.900 En la producción tenemos a Dubrasca Bernal Y en la asistencia de producción tenemos a Stephanie Cisnero Y en las redes tenemos a Derwin Suárez Y en Operación Técnica hoy nos va a estar asistiendo Dubrasca Dubrasca empezó a hacer una serie de reuniones que hemos cumplido De todas las productoras que hemos tenido aquí en Derwin Radio Y ha sido la productora A1 señores que ha tenido este programa Ha estado en todos los papeles Ha estado en todos los papeles En el momento le toca estar en el puesto de Operador Técnico Y quienes les hablan para ustedes, comenzamos por las damas Bueno pensé que íbamos a hacer la producción No, no, primero con las damas Ok, quien les habla Laura Suárez Por aquí César Montilla Gabriel Valles Y Cristian Castillo Nosotros somos Visuales ¡Milenia & Chic! ¡Fuéntale! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Cantando cumpleaños por acá! ¡¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay que noche tan preciosa! Es la noche de tu vida Todo lleno de alegría ¿Saben qué? Yo vi un TikTok Que siempre lo graban mientras le están cantando cumpleaños Y la gente no sabe qué hacer Exacto, se incomoda Y hay un audio que es demasiado cómico Bueno, ¿ustedes se incomodan cuando les canta cumpleaños? ¿O qué hacen? ¿Cantan, bailan, dan vuelticas? Comentan en nuestras redes sociales Exactamente, por allí pueden comentarnos qué pasa ¿Qué sentimientos ustedes transmiten en ese momento? Yo, por ejemplo, me pongo a llorar Porque ver a tantas personas apreciadas Que quiero cantar mi cumpleaños Es como, no sé, un sentimiento encontrado Pero ya celebramos lo de Laura No mencionamos lo de Laura Laura es nuestra futura licenciada ¿Ya qué es licenciada? Ya es licenciada Yo me voy a molestar contigo Licenciada en comunicación social Para todos los que nos están escuchando El día de hoy me pueden llamar licenciada Laura Licenciada Laura Super orgulloso desde aquí Nosotros tenemos Radio Millennial Chic Porque hemos, bueno, yo no Apenas estoy teniendo contacto con Laura Pero me imagino que José Oquendo Y todos los demás antes han visto cómo ha crecido Como ha crecido Y sé que cada uno de ustedes Se va a seguir involucrando muchísimo más Con lo que es esta área Tan grandiosa Y con lo que es la producción Porque Teneo Radio es una casa Que nos brinda Y nos abre las puertas Y nos da oportunidades Para poder seguir creciendo En realmente en esto que nos gusta Y de verdad que, bueno Agradecida Hoy celebramos doble Celebramos doble Porque por allá chicos Por allá Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Y que es lo que tenemos hoy Por ahí A ver Ajá Lo veo venir ¿Qué vemos venir chicos? Yo veo venir a unos hermanos Que han cautivado a la música Yo veo venir muchas coronas Yo veo venir mis modelos Yo veo venir también nuevas secciones En Millennial Chic Y nuevo contenido por acá Nuevos temas Porque ni música Exacto Pero vamos a una breve pausa musical Y ya regresamos Ya venimos Esto es Millennial Chic ¡Sigamos! Ey mi gente Estamos de regreso Aquí tenemos por aquí Laura Cuéntanos Miren aquí tenemos a Pretín Gran Venezuela Dana Ventura Bienvenida aquí a tu casa Tener radio Especialmente en Millennial Chic ¿Cómo te sientes mi vida? Hola buenas tardes La verdad es que me siento Muy emocionada Nerviosa Sobre todo es mi primera vez En la radio Ok Es tu primera vez al aire ¿Cuántos años tienes Dana? Trece ¿Tres años? Dios mío Tienes que darle en persona Pero miren ya va Antes un trabajito Para que ustedes lo vayan siguiendo Y vayan sintonizando las redes sociales Por favor Diles las redes sociales A las personas que están escuchando Bueno mi Instagram es Dana F. Ventura Ok Y bueno el Instagram del concurso De la Academia es Señorita Fashion Venezuela Pretín Grant Venezuela Y Paya Academia Ok Wow Dana mira Yo quiero saber absolutamente todo ¿Cómo inicia esta carrera Para esta señorita de trece años? ¿Cuándo inició? Bueno yo recientemente Me mudé a Venezuela Porque yo solía vivir en España Ok Y yo desde chiquita Me encanta el modelaje Siempre he sido Amante de todo lo que tiene que ver con eso Y bueno Tuve la oportunidad de meterme en esta academia Que se llama Paya Academy Y esta academia tiene un concurso Que se llama Señorita Fashion Venezuela Donde yo participé en la categoría teen Y fui Zulia Ok Wow Y cómo fue esta experiencia para Dana Ya que siempre has querido estar en un concurso Recientemente me acabas de decir ¿Cuándo fue que viniste a Venezuela? Alrededor de junio o julio Pero tú no has pasado De este año O sea del año pasado Del año pasado Y te inscribiste O sea que tienes poca trayectoria realmente En el modelaje y en el área del Miss Mira realmente Los concursos te estaban perdiendo Porque es que tienes una belleza Y sé que con lo que estás transmitiendo Se ve que tienes un cariño Y un potencial increíble Y sé que la academia Paya Academy Va a seguir explorando Todo esto que tú tienes para el público Y Dana, dime algo ¿Cómo te preparas para esta competencia? Bueno la verdad es que Los ensayos son fuertes Pero está ayudando de todo tipo De cátedra, fotopose, pasarela Diccionatoria O sea es súper fuerte Este concurso va a ser a nivel nacional O va a tener una sede a nivel internacional O donde tú vas a concursar Y llevar el nombre de Venezuela Creo que es en Colombia ¿no? Sí, es en Colombia Cartagena Bueno también todo Bueno eso es un concurso internacional Donde Bueno hoy Este año el concurso va a ser en Cartagena Ok Es del 23 al 27 de febrero Anteriormente había visto Que las tres veces anteriores Habían sido en Guatemala ¿no? Sí, sí Ok Y es primera vez que concursas en este ¿no? Sí, sí Bueno en este concurso En un concurso internacional Es la primera vez que concursas ¿Ya has visto a tus compañeras de competencia? Primicia ¿Cómo está ruda? ¿Está suavecita? Cuéntame eso ¿Ya has visto a tus compañeras de tu competencia? Bueno, pude ver algunas fotos de los países Pero realmente no he visto mucho Ok Supongo que son igual Se están preparando igual que yo Y la verdad es que ¿Qué crees que tiene Venezuela? Que no tiene otros países ¿Cómo sientes que te estás preparando? Bueno, como todos los países Yo, bueno, me estoy preparando Y estoy trabajando en mí misma También mis profesores me están ayudando bastante Ok En lograr lo que es la adicción La pasarela Todo eso Bueno, yo creo que Venezuela tiene No sé ¿Cuál es el mensaje? Algo que lo caracteriza O sea, el mensaje que te caracteriza a ti, Dana Como persona Que tú vas a transmitir en Cartagena Representando a Venezuela ¿Cuál crees que es ese mensaje O ese potencial que tiene Dana Para representar a Venezuela en otro país? Bueno, yo creo que mi mensaje Como todas mis Debería tener un mensaje Porque somos como una voz Claro Que todas las niñas escuchan O bueno, las niñas que quieran ser Miss Bueno Internacionalmente, pues Internacionalmente Bueno, yo creo que sería que Nunca es ni muy temprano Ni muy tarde Para empezar a hacer Ok Qué fina verdad Y mira ¿Cuál de todas estas O sea, de todas las herramientas como Miss ¿Cuál es la que más te cuesta? Pasarela Ok Pasarela ¿Y por qué? Porque hay que tener Muchísima concentración En las piernas En las caderas Y todo eso Pero bueno, igual Claro Con las prácticas Es una debilidad que pronto se va a convertir en la mejor Yo me imagino que está por ahí Tienen algunos preparativos Contando los trajes típicos Cuéntame eso O sea, si ya tenías trajes típicos Un spoiler pequeñito Ya tenías las fotos oficiales Ya estás lista para irte a Cartagena Bueno Ahí sí Hay algunos trajes típicos Ok En mente En mente En mente, sí También trajes safari Y todo eso Mira Ana Encantada de tenerte acá Con nosotros En Millennial Chic Pero antes de finalizar Por favor Quiero que le envíes un mensaje A todas esas chicas Que te están escuchando Niñas Sobre todo Que te están escuchando Y te sienten Como una voz Para hacer influencia En ellas Cuéntame Bueno Como ya dije anteriormente Nunca es ni muy tarde Ni muy temprano Para empezar a hacer lo que tú quieres No tienes que dejar Que la gente te diga Que eres muy pequeño Eres muy grande Ok No dejarse afectar Por los comentarios ajenos Exacto Nunca es muy tarde Para prepararse Siempre En mente Lo que tú quieras hacer Siempre hay un momento Para todo Pero ve preparándote Así Una vez más ¿Tú redes sociales? Mis redes sociales son Mi Instagram es Dana de Feventura Ok chicos Bueno mi gente Ya escucharon a Dana El mensaje preciso que ella tiene que enviarle A toda la comunidad Que está en Cartagena Me hacen el foro Y apoyen a Dana Porque sé que vas a dar Lo mejor de ti Porque nunca es tarde Para empezar Y te vas a traer Con una internacional Yo sé que te lo vas a dar Claro que sí Y en el ánimo Con más de Millennial Chic Vamos a hacer un corte comercial Ya regresamos Estamos de vuelta 3, 2, 1 Al aire Estamos de vuelta Estamos de vuelta chicos Miren por aquí estuvimos diciendo Que el programa de hoy Va a estar recargado Porque tenemos artistas Modelos, mises Por aquí tenemos Una reina Espectacular Bárbara Chacón Ella es Señorita Fashion Team Venezuela Internacional 2023 Bienvenida Muchísimas gracias Gracias por estar acá con nosotros Gracias Bárbara Mira cuéntame ¿Cómo inició esta trayectoria en ti? Bueno la verdad Fue algo súper inesperado Yo jamás me imaginé Estando en este mundo Desde pequeña he estado Involucrada en el medio artístico Pero sobre todo En el teatro En el baile Ahora en el modelaje En todo este mundo De la belleza Nunca me imaginé Pero yo tenía una amiga Que de hecho Es ahorita Reina Saliente Fue señorita Fashion Team Venezuela En 2022 Y ella me dijo Mira ¿Sabes qué? De bien era La nueva edición Deberías participar Deberías hacer el casting Yo te apoyo Deberías hacerlo Y yo Me lo pensé cinco veces Porque dije Mira que no sé Si yo tengo lo necesario De verdad que no sé Siempre pasa Sí Total Y es ese miedo de Conchale Es algo nuevo ¿Sabes? Siempre te sucede ¿Y qué te impulsó A dar ese paso Al camino de la corona? En realidad Porque a mí me gusta mucho aprender Y sabía que esto Este camino Ha sido muy fructífero Muy Pues esa Me ha enseñado Demasiadas cosas Y eso a mí me encanta Entonces yo dije Mira esto me va a servir El aprendizaje Y todo el conocimiento Siempre funciona Que no se puede perder Esa belleza O sea Pasan los años Y ya uno Arrugadito Y no sé qué Mira Tiene que ser Ahora Yo siento que Como estaba diciendo Ahorita tu compañera Hay momento para todo Y si se presentó Este momento en tu vida Exacto Tenías que agarrarlo Explorarlo Totalmente Exactamente Mira Por allí Me estaban diciendo Que ya están en los preparativos Cuéntame todo Cómo te estás preparando Dicción Oratoria Pasarela ¿A dónde es esa gala? Esa gala ¿Tenés concurso internacional? No Yo no tengo Concursada Tenemos Cosas Ahí en la mesita Pero se están hablando Ok O sea Por ahora No puedo dar Muchos detalles Lo que pasa es que Viste es la antesala Claro Mira Por allí estábamos hablando Es que estábamos hablando Y ustedes tienen Algunos proyectos en mente Donde van a estar No concursando Pero sí participando Por ejemplo Pai Tiene lo que es La pasarela De la moda La autopista de la moda Y por allí Ustedes van a estar Desfilando Bellezas Y bueno Se nos adelantaron un poco Yo quería que ellas nos contaran Pero bueno Cada edición Cada edición Tiene su autopista de la moda La de nosotras Pues fue la del concurso Es una experiencia Muy increíble Claro Como todo Mucho miedo Mucha adrenalina Pero pues Salió muy genial Así es Ahora lo que tenemos Más próximo Creo que es El Camerino de Reinas Ok Que es una obra de teatro Guau Que es lo cual es otro reto Pues ahí está involucrado En actuaciones Hasta completo Integral Bueno Que es eso Algo que tú venías Diciéndonos Antes de llegar a la corona ¿No? Sí Bueno Yo desde pequeña Estaba en teatro En baile En teatro O sea Tú te has formado Integralmente Sí Me encanta Estoy muy emocionada Ahora que culmina esta etapa Ya sabemos que no hay un concurso internacional Pero te quieres seguir preparando Para dar lo mejor de ti En algún curso internacional ¿O quieres parar un poco esto Y seguir con lo que estás haciendo De la tuya en el baile? Bueno Mira La verdad Ahorita Bueno Yo estoy súper concentrada Y entregada A mi corona Actualmente Y a mi año de reinado Pero creo que sí voy a parar un poco Para pues También meterme full Con mis estudios Ok ¿Qué estudias? Bueno Voy a empezar Estudios internacionales Wow Una carrera muy bonita Muy bonita De verdad que te deseo Lo mejor Porque esta carrera Exacto Demanda muchísimo de ti Por allí tienes que hablar un idioma Y yo sé que te vas a preparar Y si te gusta Realmente lo que haces Y lo involucras Con el área de artística Del modelaje Sé que vas a batearla de honrón Mira Por favor Danos tus redes sociales Por donde la gente Te puede sintonizar Bueno Mis redes sociales En mi Instagram Me despiso Valora Chacón Bueno También tengo Tik Tok Pero no me lo hago Porque es un poquito más personal Mira Valora Muchísimas gracias Por estar acá Gracias por compartir Estos momentos Por allí tienen que seguir Y sintonizar Toda la trayectoria Que ya tiene Para cada uno de ustedes Vamos con otra pausa comercial Pero ya venimos Con más de Millenial Chic Continuará Mira Estamos de regreso Estamos cargadísimos De reinas En este programa Del día de hoy Jueves Justamente estábamos discutiendo De que Quién estaba más guapo De todos los Millenials Pero es que Ni todos juntos Podemos con la cantidad De belleza Que viene en este programa Mari Brands Está bellísima Está con nosotros Está con nosotros Señores de España Venezuela Internacional 2023 Bienvenida Mari ¿Cómo te sientes? Igual que mis compañeras Nerviosas Es mi primera vez En la radio Es una experiencia Totalmente nueva Pero bueno Estoy aquí Mira Mari Como ha sido Toda esta preparación Cuéntanos al público Ha sido larga Ha sido totalmente nueva Claro Es mi primera vez En un concurso De belleza Y fue repentino Pero la verdad Fue muy satisfactoria Y estoy feliz No habías tenido Experiencias anteriores Ninguna Bueno cuando estaba chiquita Participé en un concurso Pero tenía apenas 6 años Miren yo les voy a contar algo acá Algo que me ha sorprendido De las mises que han pasado En esta obra Es que todos han dicho Que ha sido su primera vez Pero es que ustedes Tienen que ver Dicen que es la primera vez Que están hablando en radio Pero es que miren Esas chicas se están desenvolviendo De una manera increíble De verdad Que es un aplauso Para la academia Porque les ha preparado Integralmente Esto es lo que estábamos Hablando ahorita Con tu compañera Que no solamente Clases de pasarela Sino que también Oratoria, dicción Cuéntame ¿En qué clase Te destacas más? Si supieras Que la cátedra Que más me desenvuelvo Es diseño Es historia de la moda Y por allí Me dijeron Que eres diseñadora Cuéntame Nos estaba comentando eso De tu carrera Es algo nuevo Estoy incursionando En este mundo Que también va de la mano Con todo lo que es Totalmente Y bueno Es una sorpresa Pero también Este año En uno de los eventos Que hace nuestra organización Voy a lanzarme A este mundo de la moda Como diseñadora ¡Wow! ¡Qué increíble! Voy por el tercer semestre Apenas Y bueno Ya voy a entrar En este mundo Voy a sacar Mi primera colección Con el Porre Dios A finales de mayo Claro Y bueno Y sabes que la moda Siempre tiene como que Una inspiración O hay como que Algo que seguir En este caso Tu primera colección ¿De qué le quieres hacer? ¿Quieres que tenga un concepto? ¿Quieres que...? Mi primera colección Quiero Que sea muy ambigua Yo soy una persona Muy ambigua Que pueda estar aquí En tacones Y de la nada Pueda estar en zapatos de gomas Y quiero reflejar eso Mira Ya va a tardar en dos cápsulas Va a ser algo muy urbano Y algo muy glam Me encanta Me encanta Tú y yo Vamos a jugar a mi glam Yo espero vivir Porque todos aquí saben Todos absolutamente Todos saben que Yo profesionalmente soy Comunicadora social Pero mi vocación Es diseño de moda Todo el mundo lo sabe Así que yo voy a estar allí Apoyándote Primero que nada Porque Todos nosotros también Me siento identificada contigo Porque yo también soy así O sea yo ahorita puedo estar en tacones Me quito los tacones Y puedo estar en chanclas Puedo estar en zapatos deportivos Y voy a seguir transmitiendo Esa misma esencia Porque lo más importante Sí De un diseñador de modas O de una colección Que uno quiera lanzar Es expresarte Tal cual como eres Yo siempre Tener una proyección Sí Cuéntanos Yo siempre he dicho Que hay un lema Que es Vestir desde el corazón Es muy buen lema Cuando tú vistes Desde el corazón Tú puedes transmitir A las demás personas Y la necesidad Que te conozcan Chévere Totalmente Y a veces vemos Bueno se desvió un poquito El tema Pero a veces No pero Esto es lo que la apasiona Que alguien use La misma ropa Pero no tiene El mismo sentir O sea no va Con el mismo enfoque Que lo tienes tú Entonces mira Cuéntame más Sobre el proyecto ¿Cuál crees Que es el estilo Que te define a ti? ¿El estilo? El estilo que te define Si tuvieras que definirte Así con un estilo Yo creo que el glam A pesar de que En mi corazón Le gusta lo versátil Le gusta estar en suéter Algo cómodo Pero yo creo que el glam Es muy bien Siempre busco Porque mirenla Con esa corona ¿Cómo no va a lucir Esa corona Y ese vestido espectacular ¿Quién te está diciendo hoy? Si pero es que Este vestido Lo encontré Y yo dije Este es el que me va a poner ¿Qué es? ¿Sorpresa? Eso es lo que se llama Tener un buen enfoque En lo que tú quieres transmitir Por allí te colocaste Un putze Que va muy de la mano Con tu tono de piel Estas mangas Están utilizando muy bien Espero ver esas mangas En la colección Porque voy a ser la primera Que va a estar ahí Comprando Mira las redes sociales ¿Cuáles son? Por favor Mis redes sociales son Piso Mari Brand Piso Mira este concurso Tiene sede internacional O solamente tiene la preparación Aquí a nivel nacional Y más adelante Tú quieres lanzarte Algo internacional Ahorita actualmente Nos estamos preparando En todas las cátedras que hay Y ya más adelante Bueno Preparar si una oportunidad Toca la puerta Y si existe el caso De que a lo mejor Te toque ir a la moda de París Al desfile de mar de París Claro que sí O en Nueva York Y que vaya ligado Y que vaya ligado a lo que eres Actualmente Que es modelo Mira quieres seguir incursionando Con este mundo del modelaje O quieres seguir preparándote allí Y luego parar un poco Para seguir con tu carrera profesional Voy a intentar que las dos cosas Vayan unidas a la mano Pero mientras Así es Mira un mensaje Que le quieras decir A todas las niñas Que te están escuchando El día de hoy Mi mensaje Para todo el mundo Es que siempre Sean auténticas Pero todo lo que hagan De percibir sus sueños Vayan de la mano De la autenticidad Palabras profundas Gracias Mari Por estar acá con nosotros De verdad que nos sentimos Súper gratificantes Porque Pai Ha traído Cada talento Cada belleza Cada ángel Diciendo que Son integrales No solamente forman Como modelo Sino que por allí Actuación O sea Yo quedo sorprendida Actuación, idioma, baile Esta es una admiración Para que todos ustedes Vayan y sintonicen La página de Pai Academy Y puedan ver Todo lo que se ofrecen A cada uno de ustedes Pero ahorita Vamos a hacer un corte comercial ¿Qué? ¿Tan rápido? Ya nos vamos a hacer un corte No, pero Tenemos que seguir hablando En otra oportunidad Pero ya venimos Con más reinas Más modelos Y más invitados Que tenemos acá ¿En dónde? En Millennial Chic Ya venimos Continuará Bueno chicos Estamos de vuelta Y hoy jueves de TVT Y nuestros invitados musicales Fueron los primeros Que nos dieron el paso Cuando llegamos aquí A Millennial Chic Hoy tenemos la fortuna De entrevistarlos otra vez Ya sacaron un nuevo tema Ellos son los hermanos Vargas Que ahora comparten cámara conmigo Porque son los invitados de honor ¿Cómo están chicos? Estamos muy contentos Por la invitación nuevamente Y bueno Disfrutando de este ánimo Que tienen ustedes Claro que sí Siempre es un placer Para nosotros Que nos inviten Y nos hagan estas invitaciones Así Y disfrutar un rato agradable Cuando llegaron Promocionaron su tema Que fue Descontrola Que ya está pegando en México Más de 7000 reproducciones en YouTube Y ahora vuelven A promocionar otro tema Que se llama Sentirte otra vez Sentirte otra vez Es más romántico Es más urbano Cuéntenos Vimos ahí Que ustedes tuvieron mano En la producción En todo En el mismo video Ustedes fueron los que dijeron Vamos a grabar ese video Nosotros con nuestros amigos ¿Cómo fue su experiencia? Bueno La experiencia fue fina Porque Nosotros tomamos la iniciativa Grabamos Editamos Y para conseguir Los que están actuando allí Ellos también Ellos son Tik Tok Y resulta que ellos Dijeron No, claro que sí Apoyamos Queremos entrar en el proyecto Y bueno Todo fue orgánico Todo fue sabroso Se disfrutó Y hasta hubo sorpresas ¿Verdad? Sí, así es Lo maravilloso de todo esto Es que Había una propuesta De matrimonio Pero nadie lo sabía Solamente Eduardo El esposo de la niña Que ya ahorita es su esposo Y yo O sea Era una sorpresa Y en la toma del video La sorpresa fue real La sorpresa fue real Así es de método Así es Ajá, esa canción Tiene que sonar en la boda ¿Cuándo es esa boda? Este sábado Este sábado Nos invitaron Vamos a cantar allá A ellos Y bueno Nada, bailé también Bueno Ella tenía una canción favorita Pero ahora tiene otra favorita Que es la de la propuesta De matrimonio Por supuesto Pero en el video Estaba pautado Que fuera una propuesta De matrimonio Y él la hizo real O eso fue sorpresa Para todos No, no, no Estaba pautado Que ellos simplemente Estaban sentados Y conversando En 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 una cena romántica Pero En ese momento Él se levanta Y coloca la canción de ella Su canción favorita La canción de ellos dos Y ella se quedó Sorprendida Porque Ajá Y porque está sonando Porque está sonando esa canción Sí, ella decía Porque está sonando esa canción Y Y luego Él se colocó de rodillas Y le dijo su discurso Y le propuso matrimonio Y esas tomas quedaron geniales Ella estaba temblando Ella estaba temblando incluso Y cuando escucha la canción Ella se la sospechaba Y empezó a llorar Tienes que ver Tienes que ver el video Sentirte otra vez Sí Y en TikTok Están como Los fragmentos De cómo se hizo Exacto Chicos, ahora 2024 Los hermanos Vargas ¿Qué se viene en la esencia urbana? ¿Van a seguir con el merengue? ¿O qué van a explorar por ahí? Bueno, por allí tenemos Algunos temas que son En colaboraciones Otros Que son de nosotros nada más Pero otros géneros Y por supuesto siempre Con el merengue urbano Allí de la mano Claro Lo que pasa es que ahorita Estamos un poquito en stop Con este Cámara de género Claro Lo que pasa es que Me descontrola Está explotando actualmente En México Claro Entonces nosotros estamos De la mano con Hispánica Producciones Que ellos son de Colombia Y el tema está ya explotando Y ahorita nos estábamos No sé si ustedes nos escuchan Sí, sí, yo nos escuché Mandando saludos a México Porque el tema Lo aceptaron allá Entonces Estamos un poquito Como que No podemos grabar otra Para no matar a esta Apenas me descontrola Se está descontrolando Sí, está descontrolando En Latinoamérica No solamente en Venezuela Sino en toda Latinoamérica No, y es bueno Es bueno experimentar Que lleguen Canciones de aquí De Venezuela A otros lugares Es maravilloso Y dónde les gustaría Que sonara Me descontrola O este nuevo tema O así un lugar Que les gustaría que sonara Bueno A mí me encantaría Que sonara en toda En toda Venezuela Pero para mí Es un secreto Que para pegar aquí En Venezuela Hay que echarle un camión Pero mira Fíjate que México Nos está aceptando De una manera increíble O sea Yo me quedo loco Porque yo en serio Entonces estamos sonando Como en 70 radios Y ponen que la ponen una vez Entonces la gente la vuelve Mira La pide ¿Sabes? Entonces eso A mí me está emocionando Y no me lo estoy creyendo Y puede ser que llegue La oportunidad De ir a México A presentarla en vivo Sí Claro que sí Ya tenemos la oportunidad Por allí Por allí tenemos Una gira de medio Y una gira de conciertos En México Y una gira de medio En Colombia ¡Aplausos para eso! ¡Aplausos! Se van internacionales Así es Gracias a Dios En julio Bueno En diciembre Es cuando estemos bien pegados Si viajamos a México Cuando volvamos Si nos invitan Serán los primeros Ajá Ya tenemos la premisa No nos vamos con ustedes Miren Yo le tengo aquí Un jueguito rápido Si ustedes tuvieran La oportunidad De hacerle un remix A Me Descontrola Con cualquier artista ¿Con qué sería? ¿Nacional? ¿Internacional? Bueno A mí me gustaría Con alguien duro Del merengue O sea Puede ser Que si Héroes Crespo Puede ser Que si Chino y Nacho Puede ser Este Alguien que Que cante O sea Pero el merengue Puede urbano También está la opción De que Podamos hacer Con alguien Que sea Directamente de México Un artista mexicano Para que termine En explotar en México Un peso pluma Un grupo frontera Exacto La verdad es que si Gracias No lo había pensado Por ahí Lazo está Lazo está en México Si no Me encantaría con Lazo Lazo Ojalá Bueno Lazo también Le fue duro en México Y mira Ya despegó Excelente Bueno muchachos Por favor Repitan sus redes sociales Donde pueden Escuchar este tema En Spotify En YouTube En todos lados Para que nuestra gente Millennial Chic Pueda disfrutar Este tema nuevo Y también De volver a escucharme Descontrolas Si no lo han escuchado Claro que si Así es Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Como ArrobaDuoVargasV En Spotify Pueden disfrutar De todas nuestras canciones Que son dos Por ahora Por ahora Por ahora Y bueno nada Darle me gusta Compartir Y colócanla en su playlist Pero mira No nos podemos ir sin Cantar un poquito De sentirte otra vez De sentirte otra vez Sí El coro dice así Yo quiero tenerte Yo quiero adorarte Ven abrazarme mujer Que yo quiero sentir Yo quiero tenerte Yo quiero adorarte Ven abrazarme mujer Que yo quiero sentirte Otra vez Los hermanos Vargas Aquí a Millennial Chic Y súbele volumen Porque amo un corte musical Padrón Y nos fuimos Muchas gracias 2, 1 Estamos de vuelta chicos Seguimos con los hermanos Vargas Ah no No son los hermanos Vargas Son los Los Millennial Los Millennial Mira que hoy tuvimos un programa Bastante recargado Movil Coronas Música Mises Mises De verdad Que me gustó Cumpleyeros Cumpleaños Licenciadas Muchas coronas Muchas coronas Laura Sabes que la vez pasada Te gustaron mucho las coronas Que tal estas coronas Me encantaron De verdad que creo que todas Son patron Aparte que bueno Diseñadas por George Whittles Ok O sea Y cada corona Tiene un mensaje que transmitir Y todas estas me encantaron Además que los conos Se se me dejan mucho Aprobado por la licenciada El concurso Y la tuya para cuando Laura La tuya para cuando Ya tengo la mía en mi casa Dice licenciada A ver Laura ¿Cómo te viniste vestida hoy? ¿Cómo fue la dinámica? Una básica negra Tengo una maxi falda Que está en tendencia Con una pierna afuera Un poco reveladora Y tengo unas botas Hasta las rodillas en negras Un accesorio Bueno gracias a Oyería Farías Ok Felicidad Accesorio Y nada La actitud Y yo A ver El otro homenajeado Bueno yo me traje Mi High for One Drake Un blue gym Porque fue el código ¿No? El código Y la camisa azul Gabriel Bueno yo me traje Una de estas sudaderas Que esta sudadera La tengo en mi casa Hace tiempo De hecho Es de mi mamá Debo admitir Que es ropa de mi mamá Pero mi mamá Siempre le prestan ropa Unisex Exacto Es una sudadera Para todo el mundo Pero ella fue la que la compró Hay que darle Patrocinado por mi mamá En la chaqueta Unos jeans Unos jeans casuales En un color Y también le traje Unos Half for One Unos blancos Y la gorrita Ah bueno Y mis gorritas Accesorios Los lentes Esta gorra llega conmigo Mira escúchame Desde el 2010 Esta gorra Y los lentes Los lentes Óptica Ah los No Y César Cuéntame Yo tengo un jeans Aquí Una franela Una camisa Un corte especial Que me dice Mi Valvera Así No Calvin Klein Y bueno Claro que sí Así es Miren Pero lleva Antes un clipcito Porque por aquí Estaba mi compañero Diciendo que Uno a veces agarra Estas prendas De nuestros cuadros Ok Es totalmente cierto ¿Quién más no lo ha hecho? Yo lo he hecho Todos lo hemos hecho Todos hemos combinado Estas versays De nuestros papás Grandes Lo que sorprende Es que te queda bien No nos ponemos ropa De hombre ni de mujer Nos ponemos ropa Que nos quede bien Pero muchachos Se nos está acabando El programa Se acabó Se acabó Ya se acabó Pero esto no es todo Señores Por ahí Nos pueden sintonizar En Instagram Como Arroba Milenialchica Arroba TN Radio Arroba Laura Sárez B A Arroba Gabo Valle C Arroba Cristian Castillo Punto Cuatro Arroba Montilla Cesar Onzi Y agradecer a nuestro equipo De producción Claramente Y a nuestra Panadería favorita Alicantina Arroba Alicantina Claro que sí Ahí está Esa es la torta De nuestro compañero Cristian Gracias por la torta Alicantina Nuestro equipo de producción En la presidencia De la radio Tenemos a Karolin Méndez Producción general Del programa José Oquendo Esta es una producción Nacional Independiente 28.900 Hoy produciendo Nuestro programa Y en la operación técnica Tenemos a Dury Y Durazka Bernal En la asistencia De producción A Stephanie Cisneros Y en redes A Derwin Suárez Y quienes les hablan Para ustedes Cristian Laura Gabriel Y César Nosotros somos Lilian Chi En el próximo juez Nos vemos con más Sorpresas